Hola, bienvenido al tutorial de UITP Latin America Week 2021. Primero, escriba su email, cree una contraseña y complete sus datos. Muy sencillo. Cuando haya completado todo, genere su tarjeta virtual y verifique los datos. Así libera todos los ambientes interactivos. El evento es en el auditorio con sesiones en vivo y grabadas. Pero antes, haga clic en el tótem de programación para ver los horarios de los paneles y los ponentes que desea ver. Al hacer clic en el panel que quiere ver, va directo a la sesión. Durante los intervalos, aproveche para visitar el pabellón con los stands de los patrocinadores. Lo mejor es que en cada stand puede descargar contenido exclusivo y hablar con los consultores de las empresas. Y hay más. En la sala interactiva, puede hacer networking y aumentar sus contactos profesionales al juntar tarjetas virtuales de otros participantes del evento. También puede interactuar en el chat público. Diviértase. Le deseamos un excelente evento.